Invitamos a seguir conectados con Supergiros y ahora en la red de puntos Supergiros juega Baloto y Baloto Revancha y conviértete en millonario, válido para mayores de 18 años, aplican términos y condiciones, autoriza coljuegos. Nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.